La música latina está de luto con la muerte de Pablo Milanés, una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos. A los 79 años murió víctima de cáncer. ¿Cuánto lamentamos la pérdida del señor Pablo Milanés? Desde la conferencia matutina del presidente López Obrador y cantantes como Alejandro Sanz, lamentaron la partida del autor de canciones como Yolanda. Pablo Milanés fue pilar y fundador del movimiento de la nueva trova cubana y desde sus inicios una figura comprometida con la revolución. Pero con el paso de los años se fue apartando del régimen. Ni me dedicaré a este concierto a Fidel Castro, no es mi estilo. En una entrevista dijo que estaba decepcionado del sistema. ¿Decepción? ¿Me preguntas? Sí, por supuesto, naturalmente me decepciona que las cosas no hayan salido como uno pensaba. Por conveniencia a todos. Y cuando lo criticó porque sabía la verdad. Pero más allá de cualquier opinión, este experto coincide en que su figura y música trascenderán generaciones. Yo creo que Pablo Milanés, igual que Silvio Rodríguez, son referentes de toda la visión sobre América Latina en los años de la Guerra Fría. Milanés recibía atención médica contra el cáncer desde hace varios años en España. Y también tenía un riñón trasplantado que le donó su esposa. Pablo Milanés deja un legado que lo sitúa entre los nombres y hombres eternamente inolvidables. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.